Ecuador en positivo Quito, capital de Sudamérica Conseguir seis premios en un año no es casualidad Y no lo es para la ciudad de Quito Que es por hoy la urbe más galardonada en todo el país Incluso más que las propias Islas Galápagos Que de por sí son reconocidas mundialmente Y lograr seis premios, todos de primer nivel Es un reflejo del manejo integral de la ciudad Una ciudad que se muestra amable con sus visitantes Por ello en el 2013 fue reconocida como la mejor ciudad destino del mundo para visitarla La mejor ciudad destino del mundo Y no fue en vano decirlo La National Geographic Magazine lo consideró así en Nueva York Espacios verdes, parques integrales, kilómetros y kilómetros destinados para estos fines La planificación en Quito es ya referente en la región Y quienes saben del tema lo reconocen Ahora Quito es el destino líder de Sudamérica 2013 Destino líder como lo dijo el World Travel Awards South America Edition Y es esta la ciudad más apasionante de Sudamérica para descubrir en el 2013 Apasionante por su gente, organización y proyección Apasionante como lo dijo The Globe and Mail Magazine en Toronto, Canadá Decir que se ha convertido a Quito en la verdadera carita de Dios Ya no es jugar con palabras porque ahora Quito está en todas partes Está en Zurich, por ejemplo Donde se la tomó como finalista entre 28 urbes de todo el planeta Para ser elegida como una de las 7 ciudades maravilla del mundo Una ciudad maravilla que se la ve y se la siente Ciudad maravilla con gente maravillosa Con personas que confían en ellos mismos Que confían en el trabajo en equipo Tenemos el centro histórico mejor conservado de toda Latinoamérica Donde está ubicado el primer mejor hotel de Sudamérica Y el sexto mejor hotel del mundo Allí mismo, en la misma plaza llena de historia y leyendas Una sola muestra de lo que se puede hacer cuando se trabaja en equipo Lo mismo que se ha hecho en todo el país con el mejor proyecto turístico fuera de Europa Una distinción que dieran los propios europeos al tren crucero Con el galardón otorgado por el British Guild of Travel Writers Award en Londres, Reino Unido Y el destino de larga distancia para la vida salvaje y la naturaleza Otorgado por la Travel Agents Choice Awards en la misma ciudad de Londres Y las Galápagos es ya el décimo destino preferido del mundo Como lo dice el Travel más Lesure Awards Nueva York, Estados Unidos También nuestro país es el punto más destacado del mundo para retirados norteamericanos en el 2013 Como lo dijo la Force Magazine de Nueva York, Estados Unidos Y el cuarto destino top en categoría Mejor en viajes 2013 Así como el primer destino de América Otorgado por el Lonely Planet Best in Travel Londres, Reino Unido Galardones, reconocimientos internacionales Premios mayores a la capacidad, a la planificación, al trabajo en equipo A un país y sobre todo a una ciudad que como Quito Se ve cada vez más joven, más verde, más amable, más cultural Y esto sigue Quito, capital de Sudamérica